Pique, mirá como la levanta Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá La levanta, la levanta Dale Ludi, dale, dale, que está ahí Pero miren como estamos, muchachos Busca Ludi, eh Mirá, mirá, mirá Eso, fuerza, fuerza Ayúdalo al abuelo Vá, boludo, guillo Vivo el pescador Pico una grande parece Mirá, mirá, mirá Esa, viejo Vamos, Lumo Vamos Estamos tomando una mate Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Ahora se van a enganchar Mirá, dos ahí Y otra ahí, esperá Lo encarnamos Mirá, mirá, una bestia Arrancamos la jornada, no Ludo Miren quien apareció Apareció el perdido Apareció el perdido Vamos viejo, eh Buen día gente Estamos bajando las cosas Otra jornada de pesca Hoy nos invitó amigo Emi Hoy con todo Hoy ganamos, ganamos todo Surubí de todo Vamos a pegar Estamos acá en el Salado Camping Don Eduardo Después lo voy a mostrar ahí ¿Cómo se llama esto? Acá Acá, estamos en Castelli Guerrero Es el Puente Guerrero Estamos acá, 300 pesos la entradita En la ubicación siempre dejo la En la descripción al revés En la descripción siempre dejo la ubicación Ya vimos un par de movimientos en el agua Está un poco bajo Pero vamos a ver cómo nos paga hoy el salado que Hace rato no veníamos Lo de nunca Mi viejo está haciendo mate Antes de tirar las cañas Trajimos mojarra hoy Hoy vinimos preparados, no viejo? Mal Paramos a tomar unos mates Ahora vamos a acomodar A tirar para todo Así que nada Mirá Ludo Hico ¿Estás dormido Ludo? Si Vamos eh Yo acabo de despertar ¿Te acabo de despertar? Si ¿Batabona la pesca hoy que decís? Si Vamos eh Vamos muchacho eh Unh 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 Viene corriendo el pescador, viene corriendo el pescador, volvió al pescador, esta es ¿Cuál esta? Un pique, no, esta, esta La larga Luis, esta es Está picando muchacho ¿La de color es esta? No, no, la grande, la larga La última, la última Sí, está ahí, está ahí Arrancamos con todo Luis Justo no había movido mojarria Sí, está ahí Luis, mirá, ahí está Agarrá ahí, como sabés, abajo Ahí, vamos, vamos Eso, no Ahora regularle Luis A ver, yo te lo regulo Ahí Esperá, espera, espera Vamos Ludovico, arrancó la máquina Vamos, vamos Corrió el gran pescador Hace un ratito tiramos Hace una hora que tiramos Se activó papá, despacito Luis Para atrás Vamos Está convenido bajar para acá Por acá puede bajar Adentro, acá afuera, llueve Eh, Ludovico Arrancó la bestia Al toque, cheta linda Mirá Es media hora, mirá la harina Está ahí Vamos Y Ludovico Me avitó Permítame Eso Fuerza, fuerza, ayúdalo al abuelo Vamos Ludovico Miren, muchachos Un anzuelo solo Lo sacamos ahora y la vamos a mostrar Ahí la máquina la va a levantar Para mostrárselo a la gente Miren muchachos Hermosa carpita, ¿no Luis? Sí ¿Se la va a dedicar a alguien hoy? Eh, sí ¿A quién se la dedica? Eh A los suscriptores A mi mamá Y a mi abuelo Dani ¿Y a tu abuelo Dani? Hermosa carpita Vamos a volverla Porque no se la vamos a llevar nadie Emi no se la quiere llevar Así que la vamos a volver allá Ahí vamos con la devolución De la carpita Se va al agua, ¿no Ludo? Para que siga creciendo Para que a otro pescador Le dé una alegría Al toque nos pico, eh Vamos Ludovico Chocá los cinco, amigo Bien hijo, toma Ah, leváte la mano ahí Ahora te seca Qué lindo, ¿no hijo? Arrancar así Toma hijo Y empecé ¿Y seguimos con más pesca? Sí Vamos Acá encontramos un triperío Que estaba pasando por el agua Lo encarnamos Seguramente de carp Vamos a ver si Si sirve Si se sacamos de un boncholo Algo de eso Mire ¿Qué les parece? Dos piques ¡Uh! ¡Mira la caña! ¡Mira la caña! Agarra abajo Ahí La al lado La levantó Ludovico, eh Ahí está Ludovico Ahí está Ludovico Vamos ¿Cómo está la bestia? Despacio hijo Despacito Despacito ¿Viene o se fue? Viene, viene, viene Vamos Ludovico Son la máquina, eh Miró Miró, miró, miró Ahí está, ahí está Esa ¡Vamoo! Qué grande ese pescador En una hora se la metimos dos, eh Vamos, vamos Que hacemos desastre Pedió lindo Buen pique, ¿no? Cómo veníamos corriendo de allá Más Vamos Ludovico, voy a mostrar a la cámara ¿A quién se la va a dedicar a esta? Aníbal Un contacto más Un contacto más Aníbal Para vos Aníbal, mirá Lo pedí, lo tenés a Ludovico Suscribanse Que le den like, ¿no? Al video Sí Denle like Suscribanse Miren la pesquita que estamos metiendo Así En la próxima Le podemos dedicar Una carpa Sí, al que pida, ¿no? Al que pida Le dedicamos una Bueno, vale Vamos a A devolverle a encarnar Sí, vamos Esta se para vos Aníbal, ¿eh? Esta se la dedica Aníbal, ¿no? Mirá, está re viva la carpita Al toque se va ¡Esa! ¿Ve la cara? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué pasó, abuelo? Sí, está ahí Aflucó todo, pa Está ahí, está ahí Yo voy de costado Mirá, mirá ¡Esa! Mirá la otra Acá también se está moviendo Porque se cruzó, se cruzó Se enganchó Entonces se movió por ahí ¿Cómo chilló ese rey? Justo yo voy a encarnar la de Ludovico Viene como tú o por acá Sí, se vino por este lado Copio No, escuchá Se la copio a yo Ludovic Porque está difícil para bajar ahí Tomá Grabá vos Ahí es Otra más Otra más para el cuaderno Y viejo, ¿qué onda? Esta va dedicada a Damián Que nos dejó en banda Que compró asado Y todo Y ahora tenemos que comer Papas fritas No, mentira Robamos coto Y compramos carne Ayer de la noche Viene ahí viejo A ver la voy a devolver ya Porque acá está complicado Miren muchachos Miren ahí como llega Mirá como está la caña No, no, no No, no, no No, qué linda Vamos muchachos Se fue re lejos Ahí viene 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 Se me fueron todos los compañeros Mi viejo está allá Mi viejo está allá Mi viejo está en el auto Adentro Caparayubi Vamos muchachos Esto es para todos ustedes Gracias por el aguante Muchachos Este es el harinado del humo Es el de nosotros El que quiera Necesite Que me mande mensajes Yo acá voy a dejar Mi número Mira Te lo tiré hace Media hora Un anzuelo solo No hace falta más nada Harinado del humo Miren Carpita Vamos a devolverla Hermoso color tiene Abuelo ¿Te picó? Parece que sí Parece que sí Ahí estamos ¿Te picó? Picó, 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 picó Ahí viene, ahí viene Dale Muchachos Miren la efectividad En la primera Hace dos horas que estamos Estamos sacando cinco No sé qué están esperando Para comprar el harinado Lumo Capaz que es Una efectividad de 100% Capaz que es un bagre ¿O no? ¿Para qué nombraste bagre? Ah, claro Copa, copa Copa, copa Oh, mira Tiene toda una cosa de sangre Mira el abuelo ¿Eh? Grande, pa ¡Eh! 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 Que pediremos pique No llegamos más Blu, 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 blu Miren esto Ay, como que rima Esa Esa es la misma caña O sea La mía de 2,40 Y la de él De 1,85 Dale viejo Vení Se cruzó con aquellas Sí, con esas Sí ¿Cuál es? La de Ludy Ayúbalo Miren muchachos Le voy a mostrar triplete Yo tengo una acá Mi viejo tiene Una ahí Ludovico ahí Una locura Miren Ludovico Triplete Viejo Y acá el copero ¡Vamos! ¡Crack! Miren muchachos La monzoneta La monzoneta ATR Igual se van a enganchapas Mirá Dos ahí Y otra ahí Esperá que voy a bajar ¡Vamos, Ludo! ¡Vamos, máquina! Tricota Tricota por el frío Una adentro Acá fuera llueve Dos adentro Levantá un poquito la caña, Ludo Triplete Triplete ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá, mirá, mirá Esto es increíble No la afloje, Luis Tomá, papá No la aflojen, Luis No la aflojen, Luis No la aflojen, eh Son todos hermanos Son todas parecidas ¡Vamos! ¡Vamos, la banda! ¡Vamos, la banda! ¡Vamos! ¡Vamos, suave! ¡Triplete! ¡Triplete! ¿No, Luis? ¡Vamos! ¡Sí, adelante! ¡Qué bien! Mirá, mirá La del Ludo ¡La de la niña! ¡Vamos! Mirá La de mi papá La más chiquitita Ahí Y la que saqué yo ¡Vamos, muchachos! ¡Miren, miren, miren! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, todavía! ¡Vamos por más! Esto se lo dedicamos a ustedes ¡Y denle like! Bueno, muchachos Se ayudó ahora la picadita ¿No, Luis, Oiko? Sí Agradecemos hoy al almacén y kiosco el 19 Que es de mi viejo y de mi vieja Que siempre Nos permite Comer fiambre ¡Emi! Veníamos a picotear Estamos metiendo una pesca hermosa, ¿no, Luis? Sí Miren ¡Ya! 9 carpas Sí Y todavía no son ni las 11 de la mañana Vamos a picotear algo antes de... ¿Cómo se llama? Comer el asad Antes de hacer un asadito Que lo invitó Demi hoy ¿Cómo viene la pesquita, pa? Pero de 10 Le faltaba vejo para que se quemó mucho acá Yo no lo quiero traer seguido Porque nos llena de escamas Nos llena de escamas, ¿no? Sí, mal Sí, estaba agradeciendo ahí al almacén del 19 Ahí en calle 8 Blum, blum, blum Estoy agradeciendo y mirá, 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 mirá Calle 8 3136, ¿no, papá? Ahí pueden encontrar la lina también Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá ¿Qué opiné hacer la picada? Mucho poquito de guacho 10, 10 Desengancharla ahí y ya la devuelvo Papá, papá, papá Ahí va, muchachos Esta le dedico ahí A todos los grupos A todos los que están en el grupo de WhatsApp Que se sumaron un montón esta semana Uh, me mojo toda la caja Como a mí, papi Sí, todas las caras Desenganchamos una chiquita solo, mirá La carpita ahí se va Ahí está, ahí está Tenemos pique, tenemos pique Ahí está, ahí está Esa, mandale mecha Miren cómo está el cielo Híbrido Adentro, acá afuera llueve Bien, hijo Vete con su captura, Ludovico ¿Se la dedica a alguien, Ludovico? Sí, a Emi Que nos invitó a pescar Vamos, máquina ¿Vamos a volverla ahora? Le picó a Emi Vamos, papá Vamos, Emi, eh Sí, 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 está ahí Se derró de dolor la caña Mirá cómo va al costado Ayúdalo con la caña Eso, eso Ahí Ahí está Vamos, Emi Vamos, Emi Mira, yo te dije que se te iba a dar Vamos a levantar Y mira, mientras vas abajo No recoges No, pero no puede, Luis Tenerlo, vos Vos ayudalo porque no puede Tenerlo ahí Ahí, Ludovico, ayudando a Emi Mirá Con una mano sola pesca, papá Tranqui, pa Tranqui o no? El más pro El más pro Tranqui, 120 Lo dulio Viste que teníamos que venir acá así Pescado Mirá cómo llego para el costado Esa Ayúdalo, Luis Tirando para atrás, eh Egu Escuchá, estás debutando con una Con una caña nueva Con la nueva Con la nueva Con la nueva Esta se la ganó en el sorteo Esta se la ganó en el sorteo del humo El estreno Mirá el estreno Mirá el equipito Mirá cómo se duró la caña Vamos, Emi Mirá, mirá la caña, mirá la caña Mirá, mirá la caña Mirá, 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 ¿hasta dónde se va? Vamos, Emi Mirá, la del Ludovico está teniendo un pico acá La negrita esta Canita nueva, papá Mirá, esta se la ganó en el sorteo que hacemos En el grupo En nuestro grupo de los sorteos Lumo de pesca sorteo Vamos, 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 vamos A ver cómo lleva Esa Estamos como queremos Justo iba a prender fuego yo Para hacer Un asado Un asadito tranqui Humilde Vamos, Emi Ay, casi, eh Vamos a mostrarle a la gente Mirá, mirá, mirá cómo se lleva Mirá qué postura de pescador, papá Tranqui Tranqui, ¿no? La primera carpa de mi vida Vamos, Emi Ahí viene, ahí viene El tiburón este, me parece, eh Dale, dale que viene, dale que viene Pa, pero este copiador, ¿qué le pasa? Emi copió mejor con una mano Sí, o no, Ludovico, que el abuelo Sí Eh, la más grande de todas, Emi, sacaste, eh Mirá la despica del viejo No, no, ahí tenemos una carpa Ahí tenemos una carpa Mirá, 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 mirá Mirá, mirá la otra Mirá, 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 mirá Mirá la caña Lo, Emi, vamos, Emi Ahí tenemos una, pa Sí Clávala, clávala, clávala Vamos, Emi Vamos, Emi Te felicito, Emi Amigo Gracias, pa Me pone muy contento que haya pescado, amigo Gracias, Emi Vamos Vamos, que equipazo, eh Bueno, muchachos, acá está la carpa de Emi Tranqui Vamos, Emi La primera, la primera La primera, y allá Nos vamos a Zapatero No, nos vamos a Zapatero, ¿no? Mirá, acá está Ella, mi viejo, tiene una Estamos enganchados Esas dos, dos, también, están enganchados Y dicen Y dicen que el salado está muerto Mirá Ahí se va esa La de Emi Y ahí viene mi viejo con otra Espera, espera, espera Espera, espera Acá tengo la otra Acá está la carpa que sacó mi viejo recién Miren Acá Miren, eh La voy a volver también Ahí se va Y la voy a empujar Para que se vaya Ahí se va Y ahí está enganchada Una de Ludovico Mi viejo tiene otra Ahí está, mirá Triplete, muchacho Ahora sí Ahora sí Espera, acá tenemos papas Aflojale, hijo Ahí está Vamos, hermosa esta Vamos Ludovico Vamos, viejo Triplete Triplete de vuelta Miren, miren Miren lo que sacamos Recién hermosa, ¿no, pa? Triplete encima Triplete sacamos Una de esas Venía esta Viene ahí, miren, 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 muchachos Miren esto Alto ayudante tengo, eh El mejor ayudante del mundo Ya arrancamos el fuego Miren como estamos Como queremos Tranqui, humilde El asadito ahí Un par de churrasco de cerdo Chori Pique, mirá, mirá como la levanta Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá La levanta, la levanta Dale, Ludovico Dale, dale, dale Guardate siempre eso Despacio, Ludovico Ahí, eh Vamos Ludovico Ahora regularle la estrella, hijo Ahí está Vamos Ludovico Despacito ahí Despacito ahí, eh Es grande esa, me parece, ¿no? Sí, esa Grande ¿Qué decís vos, hijo? Es gigante A ver si puedo enfocar bien, muchachos Es linda, eh Es hermosa Va a tener que bajar, pa Es hermosa, es grandísima No, grande, Ludy Aflojale, aflojale No le de mucha palanca Mirá, mirá, mirá Hermosa carpa Ahí está Ahí está Mirá qué carpón que metiste, Ludovico Este copero Es buen pescador como copero Mirá qué hermosa carpa Ahí la vamos a mostrar, muchachos Miren, muchachos El carpón que metió Ludovico, eh ¿Qué me dice? Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Qué bestia este pibe Fuimos a devolver la carpa de Ludovico Y salimos corriendo porque Pico otra Chiquitita esta, pero peleadora, ¿no, pa? Bajá, Luis Bajá, ayudálo Ahí lo levantá Ahí lo levantá Qué chiquitita Ahí lo levantá Ahí se fue Viene igual, viejo Viene igual, eh Acá Emy Con su segunda captura nueva Con la canita nueva Que te ganaste en el sorteo del humo Ahí viene Ahí viene Va, tenés que bajar, eh Aflojale, amigo Yo te ayudo Está muy ajustado la estrencia Sí, ahí está Ahí va, lleva Mirá, papá Con una manito, eh El verdadero El que sabe, sabe Como Emy Vamos con la SECON ¿Cuánto vamos? Como 20 Double Double vos, no? Número 20 Double Y con un par Nos filmamos, muchachos Porque si no Nos quedamos sin batería Estamos a ATR, ¿no, amigo? A full Ahora vamos a comer Viste, pero tenemos que descansar Mucha pesca Estamos muy cansados Estamos muy cansados Ahí la vamos a mostrar, mirá Miren, muchachos Fider, un anzuelito Ahí la va a sacar mi viejo Y la vamos a devolver, ¿no? ¿Se la dedicá a alguien, eh, Mie? ¿A quién se la dedica? Se la dedico a toda la familia Monzón ¡Guau! Gracias, amigazo Gracias, amigo No la vamos a devolver Si, pata con eso Con las dos, mirá Están las dos moviendose así Están las dos juntas Me cruzó todas las cañas, este No quiere que pesque Uy, mirá, está como un pescado Silvio Jajaja Dale, Luis Acá está la carpeta que sacó mi viejo recién Guarda con la caña Guarda con la caña Guarda con la caña Dejo Al agua, pato Termino a clavar Se vino, parate al agua Ahí se va, ahí se va, ahí se va Ahí se va, ahí se va Ahí se va, ahí se va Picuna grande parece Picuna grande, eh Mirá, mirá, mirá Esa, viejo Vamos, viejito Le picó una grande al abuelo Ludy, eh Qué lindo Estaba tocando, no, pa? Sí ¿Llevo lindo? No, no lo llevó tanto No lo llevó No lo tenía No, mirá lo coñito Mirá lo coñito Esperá que la ve y sentí que era Ya está el copiador El copiador número one Ahí está, ahí está Que lleve Che, linda parece pa' Sí, mal Eh, qué decís vos Hermosa Qué decís boludo Qué decís boludo Es hermosa Qué lindo cuando pelean así Papá, mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Una bestia Ahí está Ahí, vamos, eh Lo voy a golpear yo, muchachos Porque está difícil Arriba la caña Esperá que Que se va acá Que lo quiero levantar Qué bestia El ensalado, Ludy Guau, muy bien Qué lindo, muy bien No, ahí no la tenés que alfuscar, hijo Adentro Vamos, carajo Mirá, qué carpona Mirá, qué carpona Mirá, qué carpona Qué hermosa bestia Vamos, viejo Vamos, viejo Vamos, viejo Vamos, viejo Agarra Por el lado de Pasto Uh, la línea aquella Sí, sí, no pasó nada Qué hermosa bestia, boludo Horrible, viejo Más, más Vamos, todavía Vamos, Lumo Vamos Qué hermosa bestia que metiste, viejo Qué hermosa bestia Qué hermosa bestia, pero mal, eh Esta para qué va, con dedicación a quién Esto para mi amigo Martín, que le debo una salida de pesca Que en cualquier momento lo vamos a hacer Y es un fiel seguidor Él y la señora Siempre está con nosotros Miren lo que es esto Siempre está con nosotros Qué hermosa, ahora vamos a hacer una buena foto Sí, para la familia Monzón Vamos, viejo Terrible, eh ¡Ew! Alta carpona sacó el abuelo, ¿no? Estamos brillando, ahí mi viejo va a tirar flote Para buscar el peje, ¿no, viejo? Sí, bueno, hace mucho calor, pero... Comprobar Parece un día de verano, ¿ves, no? Sí, mal Pero estamos metiendo una pesca, muchacho Mal, mal, eh Hermosa pesca Qué buena carpa que metiste, viejo Sí, tres lindas salieron Parecía del río La Plata, eso Sí, hermosa, aparte de lo que peleó Ahora vamos a tomar unos mates Ahí está la... La suerte El que nos dio la suerte ahí, ¿o no? Este nos trajo la suerte De acá a más lo vamos a traer siempre Vamos a tomar unos mateicos Mateico Full Matecito Unos mateicos Así que nada, muchachos Qué manera de pescar, como 30 llevamos ya 20 Mirá Píqueme, perdí Uh, no Pico, 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 pico la de flote Espero que no esté en modo manco ahí, eh A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver No, pero es tiradís acá, no, pa, carpa Sí, mal Mirá cómo está el viejo En la primera encarnera Sacamos cuatro Sí, en la primera tirada, en serio Cuatro en la primera, menos de una hora Ludovico se fue a dormir Así que vamos a tomar unos mateicos Ahora Tranquilo Va a descansar, Ludovico Dijo, no voy a dormir, hijo, ¿no? Sí, dijo, no voy a dormir El primero que se fue a dormir, al toque Estás colorado, vos, amigo Me agarró un poquito el sol Así que nada, muchacho Vamos a tomar mate, ¿no, viejo? Sí, bueno, Matienzo lo va a hacer a Diego acá Tengo que hacer asado, pescar ¿Qué pescar, dice? Pesco, dice, mirá Eh, ¿cuánto pesca ella? Así que nada, muchacho Aunque sea, acá usaron bien las botellas de Santa Filomena Ahí tenemos el refugio para los matecitos Vamos a botar unos ricos mateicos ahora Ahí está, está, ahí está ¡Claro! ¡Venga, muchacho! Bla, 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 bla No puedo durar la canita, está tirando del costado Recién la tiré, ahí también Ojalá que se vea Esta llevando del costado Bla, 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 bla Esa del costadito Vamos a acomodar la cámara Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está muchachos y la bonita vamos otra más para la colección hoy un impresionante la pesca que estamos metiendo de carpa pero impresionante esta es la número 29 hay muchas que nos fijamos, esta es linda parece sacamos tres lindas mira el rin, mire el rin mire como lleva, que música hermosa mire muchachos la caña, mostraré la caña a la gente esa no tengo flojo el rin como se nota la diferencia cuando son mas grandecita si, mal y eso que no hay correntada esta re calmo esta paseando por todos lados la carpita que linda, se nota que es linda después te vamos a tomar unos mates mira el rin, mire quiero mostrar esto mira el muchacho no la frená esta no la frená fue lindo cuando suena así gracias por el aguante muchachos de corazón que lindo pique es hermoso como lleva tiene una potencia esto disfrutar en familia es lo mejor que hay lo mejor que hay mira, mira lo que es lo lleva pero mal veniga Javi che, grande eh mire, linda se nota que es linda esta va dedicada a vos especialmente amigo gracias idoló la primera pesca que compartimos y se dan por mucho osea la primera pesca en video porque cuando yo era mas chico y vos también ahí viene el flotando ahí va ahí va eso no quiere salir eh mira papá no quiere salir eh hermosa papá mira la caña tranqui no adentro que afuera llueve vamos miren el muchacho espectacular la carpona que salió recién esta se la dedique a Emi recién un gran amigo de la familia ahí que hoy compartimos una pesca para algo Emi gracias por acompañarnos en esta aventura de hoy hermosa chancha estamos metiendo para si, mal, mal, hermosa pesca nunca pescamos así en el salado tan grande tan grande nunca sacamos cantidad pero todas chicas hoy hermosos ejemplares hermoso parecen los del rio de la plata si, mira lo que hermoso que hermoso bicho así que nada muchachos la verdad una satisfacción tremenda hoy fue nuestro día espero que nos sigan apoyando como hasta ahora si, vamos viejo vamos vamos por mas siempre eh siempre por mas mas vale que si ahí esta y compartir en familia muchachos miren el piquete de allá vengo corriendo estaba hablando con Mauricio que conocimos hoy esa vamos vamos un espejo esta sacando mira que linda un espejo vamos miren el muchacho acá pa miren una espejita que hermosa un montón nos sacaba una muestrala al hombre que no la conoce que hermosa que es un espejito un espejo un espejo vení hoy una pesca hoy una pesca mortal de todo un poco variada que hermoso una carpa espejo casi fuera mira que no tiene ciencias de las camas mira que le falta esa es otra otra espejo o sea es la misma carpa pero tiene ciencias escamas hermosa parece pintado esta vaca esa es otra muy linda vamos estamos tomando una mate noves una mate mira la canita la están volandola mira la es calle se la lleva se la lleva se la lleva se la lleva para allá Toma pa me graba esta esta linda agarrala de abajo te voy a poner que escala a dos a la cara de acá y el detalle es para levantarla despacito asi la devolvemos aca bueno vos asi todo el dia estuvimos muchachos mirá 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 esa es mi como se doy la sacanita papá sumase al grupo de whatsapp porque estamos haciendo alto sorteo y altas pescas estamos mostrando ahí voy a bajar a llevarla si es una carpa grande nunca agarren asi porque la carpa grande tiene una red potenciana porque es chiquita mirá emi la carpeta que sacaste vamos la banda viene ahi amigo vende julio vamos que somos nosotros recien recien acabo de doblar la carpa de emi ahi tengo todavía no pude tirar la caña la comodo de esa y viven mi viejo acaña doblado acaña doblado monzo como esta la manzoneta? malo hoy nos duele la brazo si, hoy nos duele la braza un cansancio tenemos ya jajajaja yo me parece que voy a dejar una caña sola ahí que manera que manera de pescar mirá como esta el cielo muchacho miren esto La monzoneta, papá Esta también se la vamos a dedicar, ¿sabés quién es, papá? A ese de ERPESCAYAVENTURA Un amigo que da ese video también que siempre nos firma y nos manda saludos Para vos, ese de ERPESCAYAVENTURA Vamos, papá, ¿eh? Tengo dos carpas, muchachos Duble Vamos con duble Mirá, 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 acercate Aquí enfocó bien a las dos cañas Mirá, 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 las dos cañas Esta se fue al carajo No, no, esta se fue re lejos No, no, no Duble ¿Cómo decís vos, Emi? Duble Me va a tener que ayudar con el copo, papá Viejo Tengo una carpa acá Acá hay una Ahí la va a sacar mi viejo, la dejo acá Ahí la devuelve mi viejo Y yo voy a pelear con esta Qué manera de pinchar carpa, vamos Ahí la tenemos a Mauricio de testigo, ¿no, Mauricio? Oh, terrible Qué hermoso Qué tan fácil que es más grande, eh El mejor Vamos con la harinada Absolutamente con la harinada Las carpas vienen del exterior Vienen a buscar el pique de la harinada Ahí viene la segunda, papá Doble pique Papá Vamos, muchachos Un bolete ahí Se lo dedico ahí a Mauricio Te lo conocimos hoy Los mejor Qué grande Qué bueno Qué bueno haberlos conocido, chicos Ven ahí, papá Vamos, Emi Tomá un mate, a ver si tenés vitamina Para sacar alguna carpa No te vi a sacar ni una carpa, Diego Te cago de cañazo Harinado de lumo, muchachos Yo voy a dejar mi número de vuelta acá Para que el que necesite Y me avisa Yo le paso el punto de venta más cercano Ahí estamos teniendo un pique Qué locura de pique, eh Hermosas carpas metimos ahí Mi viejo sigue en metamate ¿Metamate, viejo? Estoy terminando de Tomar las últimas gotas Las últimas gotas Bro, 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 bro Justo le estaba mostrando a la gente El harinado, mirá, mirá Mirá, muchachos Esto no es chamuyo, no? Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Qué locura Va, venía a grabarme, papá Que esta linda me parece El problema es que lo aprendo No, 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 no No para, no para Ahí está grabando, papá Mirá, mirá cómo lleva Dejá lo que dice No, está grande No, 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 no Se clavó Si, que no se la clavá Por cómo llevaba Me di cuenta el toque Esta hermosa Vení, viejo Una más linda Esta es linda Justo le estaba mostrando a la gente ¿De dónde llevó? No, pero Vos viste cómo llevaba Si, mal, mal Mirá la caña Qué locura, viejo Mal, hoy una cosa de loco Aparte ¿De dónde fue? No, vení acá 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 Que tengo ahí Allá Allá Llevala ahí Porque si no voy a... No, se me fue No, no, era linda Guarda la caña amarilla La quise sacada allá La apuraste Era hermosa carpa esa Muchachos La quise apurá Porque se me iba a enredar Con... Con la línea de frote Que tengo allá Y eso no... Y cuando la apurá Ahí se va Pero bueno Era hermosa Son cosas que pasan Era hermosa Si me pasaba... Tenía el pique yo No me pasaba eso Pensé que tenía Lo desencachó Mi viejo Y era un doblete Un doble Se me escapó Una hermosa Una quise apurá Por eso me pasó Mi viejo tiene uno ahí abajo Ya muchachos Me parece que vamos a empezar A cerrar el video Porque... Se está haciendo el sol Ya estamos... Cansados Es lindo decirlo igual, eh Es... Es lindo decirlo Y... Eso pasa siempre Estás cansado de pescar No, lo disfrutamos No, lo disfrutamos Oiga amigo, ¿qué te pareció la pesca hoy? Excelente Estuvo bueno, ¿no? Terrible Hay que vender por docenas ahora Pejado No, que pesca Que esta ahí viejo así Me desencruncha esta Ya vamos a empezar a desarmar Estas dos cañas quedan afuera Ahí va viejo No, pero la que se me escapó recién hoy Recién hace un platito No, pero la que se me escapó recién hoy Recién hace un platito Me iba a morir porque la apuré yo Que si sigo así Que si sigo así Se fue muy lejos Si, no, era grande Ahí está acá A mi me quedan las canitas ludovicos Ayer las había desarmadas Y vamos a ver Si tenemos alguna captura más grande La vamos a mostrar Si no vamos a ir cerrando el video acá Le va a mi hijo de burro también Deseo Trampolín Para el otro lado Tranqui Tranqui palanqui Chau gente Terminamos la jornada muchachos A ver si puedo dar vueltas celular Que jornada eh Tengo los brazos a la miseria Más de 40 carpas Increible Terrible Más hermosa alguna no? No, algunas fueron espectacular Para el salado Parecía lo del río La Plata No del salado Dudovico está durmiendo ahí Les mando saludos a todos Así que nada amigo Espero que les haya gustado A vos te gustó la pesca amigo? Impresionante Nos vemos la próxima Sigan haciendo el aguante Por favor Me ayuda un montón Suscríbanse ahí Denle like Y activan la campanita Nos vemos Chau 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 Sigan Sve Chau Chau ¡Suscríbete!